Tzibitzaltún, que en lengua maya significa, el lugar donde hay escritura en las piedras. Esto es en alusión a las numerosas lápidas conmemorativas encontradas en el sitio, llamadas también, estelas. Esta ciudad maya se encuentra ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Mérida-Progreso y a 52 kilómetros del sitio ecológico de Xcambó, antiguo puerto maya de la costa. El asentamiento marcó unos 19 kilómetros cuadrados, siendo de tipo concéntrico, en los que se han hallado alrededor de 8.400 estructuras. La parte central está compuesta por numerosas construcciones monumentales que abarcan unas 25 hectáreas. En el resto del área se encuentran conjuntos arquitectónicos dispersos con pirámides y edificios abovedados. Se cree que pudo haber alcanzado una proporción de hasta 40.000 habitantes, lo que se coloca como una de las ciudades antiguas más grandes de Mesoamérica. La estructura principal se conoce como el Templo de las Siete Muñecas o el Templo del Sol. Es una superestructura cuadrangular de lo que alguna vez fue un templo monumental. El edificio debe su nombre a una ofrenda de siete muñecos burdos de barro que se encontraron en su interior. Esta construcción es de planta cuadrangular, con una cámara central rodeada por un corredor. Su techo formaba una torre proyectada por encima del edificio. Presenta cuatro accesos y una ventana a cada lado de sus entradas, al poniente y al oriente, lo que le da el carácter de observatorio astronómico, construido sobre un basamento piramidal de esquinas inclinadas con escaleras de acceso por sus cuatro lados. Capilla abierta La construcción de la capilla se puede fechar entre 1590 y 1600. Su ubicación dentro de la plaza central sugiere que este espacio, ya desde tiempos prehispánicos, se llevaban a cabo ceremonias importantes, que se prolongaron hasta la época de la conquista con la religión católica. Se supone que en ese entonces, Tzibitzaltum tenía una población numerosa que justificó la construcción de la capilla. En el frente, se puede apreciar la base que delimitaba su extensión, zona que quedó cubierta por lo que fue su nave, hecha de paja y morillos de madera. Conserva un estucus pintado Los restos de la casa cural, que se pueden ver inmediatamente al norte, albergaron a los frailes que llegaban a oficiar. Edificio piramidal, estructura 36 Es una pirámide parcialmente liberada, compuesta por 4 plataformas cuadradas y escalonadas de 9.40 metros de altura, con escalera de acceso por el sur y hacia la plaza central, lugar desde donde los antiguos mayas seguramente presenciaron las ceremonias que se realizaban en la pirámide. Soportó un templo en la parte superior, probablemente de material perecedero, ya que no se encontraron restos de piedra de bóveda en este edificio. En su base, se hallaron rehusados y empotrados los restos de dos estelas fragmentadas, de estelas 18 y 19, trabajadas en la más pura tradición de estilo maya. La colocación de las estelas rotas entre los cimientos de este edificio evidencian desprecio por lo que se representaban. Cenote Ixlacá En el otro lado, rematando la plaza central, por su parte poniente, se encuentra el Cenote Ixlacá, que significa Pueblo Viejo, uno de los más grandes y profundos encontrados hasta hoy en día en Yucatán. Se han rescatado gran número de piezas arqueológicas. Es un cenote abierto que mide alrededor de 100 metros de largo. Su profundidad en una de sus orillas es de un metro y conforme vas avanzando, toma una forma inclinada y alcanza los 45 metros, de donde se abre una amplia bóveda horizontal y oscura cuyo extremo se desconoce. Los vestigios encontrados en el cenote han sido vasijas, huesos tallados y objetos de madera que han ofrecido una valiosa información sobre los mayas antiguos que habitaron en las cercanías del cenote. Así que en tu próxima visita a Mérida no se te olvide conocer la zona arqueológica de Chivitzaltún. Si te ha gustado este video haz clic en el botón de suscribirse y también compártelo con tus amigos.